Un distraído taxista se voló un alto en la colonia Hacienda Narro y provocó un accidente con saldo de dos heridos. Por omitir una señal de alto, un taxista provocó un aparatoso accidente vehicular en el que dos personas resultaron lesionadas durante la noche del lunes en la colonia Hacienda Narro. El percance se presentó minutos después de las 22 horas, cuando el operador de una unidad de alquiler Nissan Versa circulaba sobre la calle Providencia para llevar a un pasajero a su domicilio. Fue al llegar al boulevard Hacienda Narro cuando el ruletero pasó de largo su señal de alto, quitándole el derecho de paso al conductor de una camioneta Ford Explorer que transitaba con vía preferencial. Esto llevó a ambas unidades a chocar de manera frontal, por lo que el vehículo del responsable salió disparado hacia una luminaria, atrapando a su conductor y lesionando a su pasajero. Vecinos del sector se aproximaron rápidamente al lugar de los hechos para tratar de auxiliar a los lesionados y pidieron apoyo a los cuerpos de emergencia mediante una llamada al 911. Rápidamente elementos de tránsito municipal, en conjunto con paramédicos del cuerpo de bomberos, arribaron al sitio para tomar conocimiento y valorar el estado de salud de los involucrados. Tras llevar a cabo las maniobras de rescate pertinentes, el taxista identificado como Leobardo Villanueva Esquivel y su cliente Eduardo Vendrell Bosque fueron llevados de manera inmediata al hospital general. Se dio a conocer que el responsable presentó múltiples lesiones tras el encontronazo, las cuales por fortuna no ponen en peligro su vida, al igual que su acompañante, el cual no recibió directamente el impacto. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telesócalo Noticias.